A David y a todos, ya somos amigos, el año pasado nos vimos mucho, espero que este año nos veamos más. Primero que nada, pedirles una disculpa, porque no pude participar actualmente en algunos temas, por cuestiones de salud, pero ya estamos aquí. Y para mí lo más importante es en realidad una o dos reflexiones. La primera es, hicimos un esfuerzo hace un año, y era como seis o siete veces sentados en la mesa, hoy ya somos muchos más, logramos hacer lo que pensamos que no se podía, que fue el evento internacional. Yo le prometí a David y a muchos de ustedes en la reunión que tuvimos, que este año vamos a hacer un evento internacional con puras enfermedades. Hablando nada más de enfermedades huérfanas, y en eso lo vamos a construir junto con la dirección de internacionales, y obviamente con todo el apoyo del doctor Rafael Castillo y de la dirección médica, que les agradezco mucho que estén aquí. Tenemos que hacerlo, pero sobre todo tenemos que felicitarnos, porque hemos logrado que diferentes partes del sector salud en México estén en nuestras reuniones bimestrales, o semestrales, o trimestrales. La siguiente reunión vamos a contar con el director de la Universidad de La Salle, y ya estamos sumando más gente, está Pemex, está el sector salud, aquí tengo un amigo que quiero mucho, Salvador Carmemayor, que está ahí atrás acompañándonos, que nos va a apoyar, que es el Instituto de Rehabilitación, nos va a apoyar, en las siguientes reuniones se sumará gente con nosotros, investigadores, me estaba contando ahorita, me voy a decir, que hay una investigadora, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo, pero es muy reconocida, que voy a platicar con ella, David, porque yo creo que le va a interesar mucho sentarse con nosotros y apoyarnos. Esto tiene que crecer, las voces de todos ustedes tienen que seguir escuchando. El día de hoy estamos dándole un reconocimiento mundial a las enfermedades huérfanas, tú, tuve la desfortuna de conocer a un funcionario público, pero no voy a decir de dónde ni quién, pero él dijo que era muy caro para el sector salud, las enfermedades huérfanas, entonces que él prefería no destinarle un solo remunso. Se armó un tal, no es el este, se armó un tal un vuelo con este funcionario público que a la fuerza tiene que participar con el listo y que tenemos ventana. No, de alguna manera, porque el secretario general, como ustedes saben, es el primero en apoyar y él nos dio esta instrucción que estamos subiendo. De manera acabada, le dijo, ¿y entonces que la gente que tenga enfermedad huérfana se tiene que mover? Y le dijo que sí. Y le dijo, estás muy equivocado, nosotros no pensamos así. Y después del año pasado, me reuní con este funcionario y le presenté lo que hemos hecho. Y le dije, y te voy a decir una cosa, no hemos gastado un presupuesto, ni un centavo más de lo que ya estaba probando. Entonces, tú me dices, ¿cuál es la diferencia? Y le dije, y si hay que gastar dos o tres centavos más, pues se van a gastar. Hay prioridades, y ahí tenemos. Y yo estoy muy contenta de que ustedes hayan confiado en nosotros, de que se hayan acercado con nosotros, y de que podamos nosotros, en lo un poco mucho, ser su voz, apoyarlos, ayudarlos, y en la medida de nuestras posibilidades hemos intentado que ustedes, dentro de todo lo que han vivido, estén mejor. Este año, lo que les tenemos programado es la promesa del evento internacional, seguirnos reuniendo, como lo hemos hecho, pero ya sumando a la iniciativa privada. Ya sumándonos todos, porque yo creo que este es un asunto de salud nacional. No es un asunto de salud federal, ni es un asunto de las asesoraciones suyas. Queremos que usted, usted sabe, se acuerda que cuando fue lo de la SAIE, cuando fue lo del Seminario Internacional, estuvo el director de la medicina de la SAIE, y él me pidió al final del evento que lo convocáramos. Yo me comprometo que la siguiente reunión que tengamos en las oficinas, como lo hemos venido haciendo, bastaré, y vamos a ver, y vamos a seguir sumando voluntades, porque sin ellos, no podemos hacer el todo que queremos hacer con el tema de la desvuelta. Es un problema que tenemos que apoyar y solucionar tanto privados como públicos. Y para nosotros es una obligación, no es una obligación institucional, es una obligación moral, es una obligación y un compromiso espiritual que se hizo con ustedes, y mientras estemos nosotros aquí, lo haremos por medio del Issste, y cuando no estemos del Issste, pues quién sabe cómo lo haremos y lo seguiremos haciendo. Y vamos a seguir preparando el tema cultural, quiero agradecer también a la parte de sociales y culturales, porque nos ha apoyado con algunas asociaciones, con algunos de ustedes para hacer los programas, pero yo creo que este año tenemos que tener mayor fuerza, y bueno, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, yo le quiero agradecer personalmente a la área médica, que sin el apoyo del doctor Rafael, de la doctora Alejandra que no está, no pudiéramos haber sacado esto. Y por supuesto, ahora sí que la mano que me hace la cuna es el secretario general, que él fue el que orquestó y yo, que nos pudiéramos ir a mí y poder llegar y lograr lo que hicimos. Si no fuera por él, no era logrado. Pasado. Entonces, en su representación, me pidió que viniera a platicar. Yo les quiero decir con el apoyo personal, institucional del secretario, del director general y del mío propio. Entonces, vamos a elaborar estas cosas de trabajo. Y lo último que les quiero decir es que el chisme, el secretario general va a venir como a las seis, más o menos me comentó. Yo por cuestiones de salud no pude quedar a toda la jornada, se van a quedar las gentes de la oficina. Él lo dice como a las seis, yo le dije que nosotros terminábamos los trabajos como a las siete y media para la clausura y él le hizo un comentario que le tiene razón. Él no puede venir a clausurar algo que tiene que seguir. Las enfermedades de hormonas tenemos que seguir trabajando con esta jornada. Entonces, él no habría dado las palabras y reunirse con ustedes aproximadamente a las seis y no a las de su agenda porque luego en esta ciudad y con todas las actividades que tiene el rol, él quiere estar y va a venir en algún momento. Yo me disculpo, no voy a poder.